Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Benekapuyol y en esta ocasión simplemente un anuncio rápido y comentar que si, la espiral de dolor y sufrimiento en la que me veo envuelto durante estos últimos 8 años de mi vida se volverá a abrir. Lo que significa, obviamente las personas que ya saben del lore del canal saben que significa, pero para los que no, es que voy a regresar a jugar Wackfuck otro mes. Me gustaría decirlo de una manera muy alegre, muy feliz y muy contenta, pero sabemos la realidad de las cosas. Detalle, no sé si vaya a durar todo el mes, ¿por qué? Porque me hice un horario en el cual quiero aprovechar esto de todo el día o repartir todas las sesiones del día y demás. Problema con este horario y como ajuste, que los directos van a estar únicamente por Twitch, dejo abajo el enlace de mi Twitch y van a ser 2 horas de Wackfuck y 2 horas de algo más. Entonces, mañana y pasado va a ser completamente Wackfuck. ¿Por qué? Porque tengo que ponerme al día, hacer todas las semanales para no perder absolutamente nada de las fichas y demás, para poder sacar millones de camas y poder rearmar a mis personajes con los nuevos objetos y las nuevas buis y demás. Entonces, voy a intentar hacer bastante lo que estamos haciendo antiguamente, que es hacer las pasadas diarias y si sobra tiempo de esas 2 horas de juego, jugar con subs, pasar el rato con subs, hacer alguna más y demás. Recuerden que de la misma manera están en el stream, pueden salir cartas que hagan que esas 2 horas puedan no prolongarse, pero si alguien cambia una carta de vamos a esta más o vamos a alguna más, pues vamos a ir a esa más o fuera de esas 2 horas y pues no pasa absolutamente nada y seguimos jugando. Pero eso ya es con la mecánica de stream, dos y demás para que sepan del canal. Reafirmo, directos, espero poder todos los días de este mes a partir de mañana en Wackfuck, solo en Twitch a partir de las 8 de la noche hora mexicana. Para, desgraciadamente, para la gente de España va a quedar a las 3 de la mañana y para algunas otras personas va a estar entre 8 y 10 de la noche, creo que en Argentina, en Colombia y en otros lugares va a tener otros distintos horarios. Entonces, chequen allá el uso horario, pero yo voy a intentar hacer estos directos a las 8 de la noche hora mexicana todos los días. Esa es la idea en principal, esa es la idea con la cual vamos a estar intentando trabajar y ver qué es lo que funciona. Quiero al menos esta mitad, estas últimas 2-3 semanitas que tengo de vacaciones, apegarme a esto y poder retomar lo que sería el juego. Tratar de tomármelo en serio de nuevo, yendo por Bulls, yendo por sacar camas y tratando de ser un poquito más serio en ese aspecto. Aunque lo dudo mucho por muchísimos motivos que ya he comentado y que ya he expresado en muchas ocasiones. Sin más, pues creo que quería dar este aviso. De fondo puse un montón de imágenes de cositas de WAPU en general que tengo de miniaturas, de eventos y demás, que se repiten mucho, que están en bucle, pero se repiten un montón. Pero bueno, espero que se hayan informado con esto, espero volver a verlo a esa pequeña comunidad que fuimos creando. He visto que mucha gente ya está regresando y no sé, en algún momento espero poder jugar con Smash, espero poder jugar con Crawler, Obito, Delta y Kuro. Tal vez con Kevin, pero Kevin es pro, yo no, y con algunas otras personas y pasarlo bien dentro del fantabuloso y maravilloso mundo de los dos. Haré mi mayor esfuerzo para no ser tan hater, pero no me pongan cagadas temporales enfrente porque ahí sí me voy a enojar. Sin más gente, ya saben que yo fui Benacapuyol y nos vemos mañana, 8 de la noche, hora de México, en el primer directo de WAPU. De todas maneras, esténse pendientes porque muy posiblemente se haga otro directo porque voy a tener que hacer todas las pasadas diarias en dos días. Todas las semanales en dos días. Entonces muy posiblemente hagan otro directo más temprano, pero no es seguro. Todo por Twitch. Dejo el link, no va a haber descripción en este video, nada más va a estar el link de mi Twitch en la parte de la descripción. Solo eso va a estar. Pues si no me siguen en Twitch, denle al link, abran Twitch, le dan a follow y ahí lo van a tener para poder platicar y hablar un poquito de todos los acontecimientos del mundo de los dos. Ya saben que yo fui Benacapuyol y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.